¿Alguien más que tenga tu acto a este lado? ¿Cuántos tienes, carnal? 10. ¿Y cuál es tu favorito de los 10, hermano? Las fechas de nacimiento de tus hijas. ¡Qué chingón! Porque un día se te olvidan y vas a registrarse en mil... ¿Aquí las traigo? ¿Un acta de esta? ¿Y un acta de esta otra? ¡Qué chingón, carnal!